Hola hola hermosas, en esta ocasión quiero mostrarles algunos diseños de trajes de baño, espero les gusten mucho y se queden hasta el final. Se pueden encontrar diferentes estilos de trajes de baño, ya sea de dos piezas o de una pieza, se pueden encontrar con falda o con shorts. Los trajes de baño se pueden apreciar en todos los colores que existen y en diferentes diseños de estampados como floral, tropical o frutal. Si no te gusta usar bikini, puedes optar por un traje de baño como estos, ya que son un poco más cubiertos y te puedes sentir más cómoda. Puede variar el diseño del top, short o falda de estos conjuntos. ¡Suscríbete al canal! Bueno lindas, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, nos vemos en el próximo, bendiciones, chao.